Soltero. Pícaro, estás soltero. Clítoris, sonríe. Tiempo para ti, tiempo para los demás. Ser soltero es chingón. Controversia. Consciéntete, enfócate, ámate, arriesgate. Salir solo al cine. Ser maltercio. Descargar apps de ligue. No, no, sí, no, sí. Match, no match, match. Conocer a alguien en pandemia. Es complicado, pero no imposible. Los mensajes eternos. Conocerse en videollamadas. Dejarse de hablar. Citas románticas en cafeterías. Citas inesperadas paseando a los perros. Citas elegantes con luna menguante. Citas incómodas porque no es la de la foto. Citas con indirectas coquetas. Que uno se acuesta. Soy directo. Lujuria. Aúlla. Maúlla. Se vale estar solo y salir cuando se te dé la gana. Impresionar, decepcionar, expresar, conectar. Sexos sin excesos que te muevan los sesos. No que agotes tu energía cuando no haya sinergia. Asicronía, soltería, artero, soltero. En tus cuatro paredes con compañía. Posiciones, meh. Solo dormir. Solo sin nadie. En tu cama, a solas. Y tus sueños. Por César Abreu. Enero 2022.